La Guardia Civil en el marco de la operación Amonio ha investigado a cuatro personas por delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, relacionados con la aparición el pasado mes de mayo de un gran número de peces y otros animales muertos en las orillas del río Oria durante la regata Arcaíz. Durante el proceso de limpieza de una manguera tras la descarga de un camión en la incineradora del Complejo Medioambiental de Guipúzcoa, se produjo una fuga por el mal funcionamiento de componentes de la instalación, que provocó que se vertiera el contenido de la cisterna al río. Entre los distintos fallos, todo apunta a que los técnicos que dirigían la operación no dieron importancia al derrame de amoníaco, incumpliendo los procedimientos del propio complejo. Cuando los agentes de la Ucoma, Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona, investigaron los hechos, pudieron comprobar que la incineradora se encontraba funcionando bajo uniones temporales de empresas con distintas responsabilidades para lo que fue necesaria la colaboración de Europol. El vertido duró cuatro días y fruto de las investigaciones, los agentes han descubierto que este podría no haber sido el primer vertido con amoníaco al río, pudiendo haberse producido al menos uno más. La cantidad detectada en el agua era 220 veces superior al límite establecido, haciendo incompatible la vida de la fauna del entorno, hallándose muertos, anguilas, especie con protección especial, así como gobio, piscardos, lochas y todos los macroinvertebrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!